Somos de las 12 Somos de las 12, nos fuimos de Rose Hoy voy a lo loco, ustedes me conocen ¿Dónde te go? ¿Pa' qué se lo gocen? Saben quién es Barbie, la pesita Jose Y yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasar la rica ¿Cómo te explico? No me complico A mí me gusta pasar la rica Después de las 12 salimos a buscar el party Ando con los tigres, estamos en modo safari Cuando fue violento, que parecemos escariz Tomando vino y algunos fumando maíz La policía está molesta Porque ya se puso buena la fiesta Pero estamos legal, no me pueden arrestar Por eso yo sigo hasta que amanezca el G Yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasar la rica ¿Cómo te explico? No me complico A mí me gusta pasar la rico Y aún sigue la fiesta, no vamos a parar Aquí sólo se para sen silla mami y mama Hoy me toco a seguir, la gente pide más Me invitan por aquí, me invitan por allá Y vamos a seguir, las botellas llegan y no las pedí Solo a la casa, yo están todas solitas Si saben cómo son, para qué me invitan, pa' que me invitan Vamos a seguir, las botellas llegan y no las pedí Solo a la casa, yo están todas solitas Si saben cómo son, para qué me invitan, pa' que me invitan Y yo no me complico, como te explico Que a mí me gusta pasar a la rica No me complico, como te explico No me complico, a mí me gusta pasar a la rica No me complico, como te explico Que a mí me gusta pasar a la rica No me complico, no me complico A mí me gusta pasar a la rica No me complico, nah, yo no me complico, nah Yo no me complico ¡Suscríbete!